Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy os traigo el análisis de uno de los móviles más elegantes que he probado jamás, el Alcatel OneTouch Idol 3 de 4,7 pulgadas. Móviles Android económicos hay muchos. Elegantes también hay alguno que otro, pero es rara la ocasión en la que estas dos circunstancias se cruzan. Analizamos el Alcatel OneTouch Idol 3 de 4,7 pulgadas, uno de los móviles más elegantes y bonitos que hemos probado jamás. Este terminal destaca, como no podía ser de otra forma, por su diseño y también por su ergonomía y alguna función especial. Como podemos ver, está diseñado para ser realmente cómodo en la mano. Además, su pantalla de 4,7 pulgadas ayuda a ello. Pero empecemos por el diseño. En la parte frontal tenemos dos altavoces, algo que ya es raro ver en un móvil Android, pero más en uno de este precio que apenas supera los 200 euros. Un tamaño muy contenido con su pantalla de 4,7 pulgadas, como hemos dicho, que además se ve potenciado por un peso de 110 gramos. Para que os hagáis una idea, esto es similar a lo que pesaba el Samsung Galaxy S2, un terminal que ya era ligero en aquella época. Un grosor de 7,6 milímetros, unas bandas cromadas que imitan al metal, pero no son de metal, con una textura visual en la parte central y una estética en color gris realmente elegante. Es un móvil que ha llamado la atención de cualquiera que lo ha visto, sobre todo por su diseño, pero también por el tamaño. Y es que a muchas mujeres le ha llamado la atención que sea tan pequeño. En el buen sentido, claro. Como veis, en la parte trasera tenemos el flash y la cámara, 13 megapíxeles. Y en la delantera tenemos otra cámara, por supuesto, de 5 megapíxeles, junto con los dos altavoces frontales. Esta pantalla de 4,7 pulgadas además incorpora los botones, por lo que no tenemos botones hápticos. De nuevo, una reducción menor. El botón de encendido lo tenemos en la parte superior izquierda y los de volumen en la parte superior derecha. ¿Pero qué pasa si le damos la vuelta al terminal? Pues que podemos seguir utilizándolo. El diseño del Alcatel OneTouch Idol 3, tanto el de 4,7 pulgadas que estamos probando como el de 5,5, es simétrico. Esto quiere decir que tiene dos altavoces, dos auriculares y dos micrófonos, por lo que lo podemos utilizar tanto boca arriba como boca abajo. Además, cuando lo cambiamos boca abajo, los botones de volumen, aunque cambien de posición, evidentemente, pasa a ser el de subir volumen, el de bajar y viceversa. Eso sí, las cámaras, como es lógico, no las podemos utilizar o de la misma forma, puesto que cambian físicamente su posición. Más allá de este diseño, que es una de las mejores basas de este terminal, tenemos una potencia controlada. Un Snapdragon 410 suficiente para mover algunos juegos, como por ejemplo Monument Valley, Mountain Goat Mountain, Candy Crush, pero que se va a quedar un poco corto si queremos la máxima potencia en juegos como Asphalt o Hearthstone. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema, y es que aparte de esa potencia, que nos parece correcta, 4G y demás, el almacenamiento es de 8 GB de almacenamiento interno, de los cuales están disponibles 4,74, de los cuales, a poco que hagamos algo, se nos va a quedar disponible 1 o 2 GB reales, después de haber instalado algunas cosas. Esto, con juegos como Asphalt, como Marvel, Batalla de Superhéroes, Modern Combat, es inviable. Este móvil no es para aquellos que quieren esa cantidad de memoria interna, que tiene microSD de hasta 128 GB, por supuesto, pero aún así, hay versión de 16 GB, pero claro, ya el precio, pues no es poquito más de 200 euros, sino que se va para arriba. Le pasa algo parecido que al Motorola Moto G 2015, del que es un rival directo y del que haremos una comparativa a fondo. Además de esa potencia, tenemos que destacar el sonido que, como hemos dicho, al ser frontal y estéreo, porque son dos altavoces, funciona muy bien las cosas como son. Tiene, por supuesto, por pasar a otros aspectos, 1,5 GB de memoria RAM. Se ha quedado entre el 1 y los dos que vienen a ser estándares. En la multitarea, esto se nota por encima de los que tienen 1 GB de RAM. Por ejemplo, con Candy Crush, porque hemos estado jugando, y no lo cierra con tanta facilidad. Además, podemos gestionar esta memoria RAM con un solo toque, cosa que no tiene Android 5.0 Lollipop normal, pero Alcatel lo ha implementado. Como veis, es una... digamos, son pequeñas mejoras por encima de lo esperado por este precio. Y ahí sí, es verdad, que tenemos un aspecto que no nos ha gustado, y es la autonomía. Nos ha dado unas 3 horas de pantalla con 24 horas de autonomía aproximadamente. Esto es un 20-25% menos que otros rivales como el Moto G, que ya nos parecían muy buenos. Como veis, el cargador lo tiene en la parte inferior y el conector de auriculares en la superior. Bueno, o al revés, porque si somos de utilizar los auriculares por abajo, con darle la vuelta nos valdría. Un aspecto muy interesante. Vamos a pasar ahora a la pantalla. Como hemos dicho, una diagonal de 4,7 pulgadas. Nos ha encantado volver a analizar un terminal con esta diagonal. Y es que además, la resolución es HD, 1280x720. Lo cual hace que tenga una densidad de píxeles mayor que en la mayoría de casos que tienen HD con pantalla de 5 pulgadas. Como podría ser de otra forma. Vamos a mostraros cómo se ve una imagen. Vamos a probar luego la cámara a fondo. De nuevo, los botones que se esconden en pantalla. Que hay personas que dirían, uy, con 4,7 pulgadas mejor botones físicos. Pero bueno, eso hubiera aumentado el tamaño y de verdad que el tamaño es uno de los puntos más favorables de este dispositivo. Hemos tocado el diseño, hemos tocado la potencia, hemos tocado la pantalla. Y ahora nos vamos a ir a la cámara. El software de cámara es bastante correcto. Nos parece adecuado. Tenemos las opciones de disparo, las opciones de grabación de vídeo hasta HD. Tenemos las opciones también de modo belleza, función de escáner para códigos, de barras, un modo manual que evidentemente no dispara en RAW. Pero bueno, y os vamos a ir poniendo cómo hace la fotografía este terminal. Hemos realizado las pruebas, como siempre, en tres situaciones. De en día, pues funciona bien. Hemos de decir que tiene el mismo sensor que el Motorola Moto G 2015 o que el Nexus 6. Es decir, que en teoría debería ser la misma foto. Pero nos ha dado la impresión de que es un poquito inferior. Esto puede ser por el procesado propio de Alcatel que le haya implementado a este sensor, el IMX214 de Sony, de 13 megapíxeles. Pero de día, bueno, son fotos más que correctas. Y como siempre decimos, teniendo en cuenta el precio de este terminal, el rango de precio, gama media o media baja, pues son correctas. Están a la altura del Moto G, para los que hayáis visto ya fotografías. Pero de noche, digamos que se nota demasiado el procesado. Es más difícil hacer una foto sin que salga borrosa. Los colores o las luces, digamos que distorsionan un poquito más. Y en interiores o en modo macro, sí que funciona tan bien como con el Moto G. O sea, que podemos decir que si la cámara del Moto G es más que buena para el uso que le vaya a dar una persona, esta debería cumplir, a no ser que vayamos a hacer muchas fotos, como decimos, de noche. Porque entonces sí que va a sufrir un poco más. Pues los vídeos, el Full HD, una grabación correcta, sin más. De nuevo, para el precio del terminal, nos parece bien. Algo que nos ha llamado la atención es que no se cambia la interfaz al darle la vuelta. Y algo que podría haberse pasado, que sí, que solo tenemos que pulsar en el lado opuesto. Pero, bueno, ya que tenía esta función de, digamos, de simetría, pues podrían haberla implementado también en la cámara. ¿Puntuación que le damos a la cámara? Pues, bueno, no es la mejor de su categoría, por eso que hemos dicho, por el Moto G y alguno que otro. Pero, por ejemplo, nos ha gustado más que la que tiene el Meizu M2 Note o terminales del año pasado. Por supuesto, o sea, del año pasado no hay parangón. Seguimos avanzando y en esta ocasión vamos a hablar un poquito del software. Como podéis comprobar, Alcatel ha implementado unas ligeras variaciones por encima de Android 5.0 Lollipop, pero mantiene su esencia. Por ejemplo, en el cajón de aplicaciones, con que cambia el icono, las aplicaciones se muestran de una forma similar. Tenemos las notificaciones que también son muy parecidas, pudiendo modificar alguna de ellas. O sea, podemos entrar en los ajustes para ver que tenemos algunos cambios, algunos aspectos, como por ejemplo el doble clic en pantalla, girar para silenciar una llamada o una alarma y cosas del estilo. Por supuesto, si nos vamos a la versión de Android, pues podemos comprobar que, como hemos dicho, el A5.0 Lollipop. Es una versión bastante actual. La multitarea también, como habéis visto, es la misma que tiene Lollipop, pero con un botón añadido para poder quitarlas todas a la vez, cosa que se agradece. Pero hay un aspecto que no nos ha gustado y es la cantidad de aplicaciones preinstaladas que vienen. Pero ha sido tal la cantidad que hemos tenido que hacer varios apartados en la review en texto que tenéis en la descripción del vídeo. Muchas de ellas, como por ejemplo los 6-7 juegos que vienen, los hemos podido quitar, pero otras pues no. Por ejemplo, la aplicación del tiempo, la de las etiquetas NFC, aunque bueno, esta última puede resultar de interés. El navegador, si queremos usar Chrome, ¿por qué nos viene por eso? Con esa apuesta, teclado SwiftKey, que es útil, nos gusta, pero bueno, hay gente que prefiere otros y se tiene que quedar preinstalado. Y claro, con 8 GB, de los cuales ya hemos dicho que se queda casi la mitad disponible, pues esto sobra. Otros aspectos que no nos han gustado es que en el escritorio izquierdo tenemos OneTouch Stream. Un, digamos, una gestión de noticias del tiempo, wallpaper aconsejados, aplicaciones aconsejadas, que bueno, puede ser interesante o no, pero es que no nos gusta que no la podamos quitar. Tenemos que lanzar Google Now desde la parte inferior y bueno, es verdad que no pasa nada. Pero, bueno, dame la opción de al menos desactivar esto, porque si no lo voy a usar, ¿para qué quiero tener un escritorio ahí puesto? Con el tema del sonido también hay que decir que tenemos un reproductor, digamos, de la mano de JBL, una de las marcas sobre música más conocidas. Su funcionamiento no está mal, pero es un poquito confuso si lo único que queremos es reproducir canciones, es un poquito más modo DJ, pero vaya, escase anecdótico. De nuevo, el problema es que no podemos quitarlo, dejar que lo desactivemos, que lo desinstalemos, sobre todo con esas puntuaciones de memoria interna. Hemos hecho test de benchmark, lo tenéis las cifras totales en el enlace de la descripción del vídeo. Pero, os vamos a avanzar que un Snapdragon 410 más o menos siempre da lo mismo. En Antutu unos 20.000 puntos, en Quadrant 8.000 puntos, 10.000 aproximadamente, y en Geekbench 500.000, en función de si hacemos la prueba monocore o multicore, básicamente, ¿no? Como decimos, un terminal que nos ha gustado muchísimo, tiene su punto más débil desde nuestro punto de vista en la batería. Que si también es verdad que funciona para el día de uso, si no le damos demasiada caña, vale, pero para el tamaño que tiene y la batería que son más de 2.000 mAh, hubiéramos esperado un poquito más de autonomía. No obstante, si buscamos un terminal actual, compacto, elegante, sobre todo elegante, y que no sea muy caro, no hay rival. No hay rival, directamente no hay rival. Lo hemos probado, como decimos, lo hemos llevado a la calle, nos lo han preguntado, que qué movilera ha llamado la atención, sobre todo, como digo, de mujeres que quizás las 5, las 5,5 pulgadas se le hacen demasiado grande. No porque no puedan llevarlo en el bolso, simplemente porque no les gusta. Pues este terminal es una gozada en ese sentido. A la hora de usarlo, las 4,7 pulgadas son perfectas. La cámara, correcta. La pantalla, por encima de la media, por la resolución o el ratio diagonal resolución. Y como decimos, el peso y el tamaño, también dos de sus puntos más fuertes. Ahora bien, memoria interna, fallo. Y la batería también. Si eso no es un problema para vosotros, si no vais a instalar juegos más allá del Candy Crush, como decimos, o Monument Valley, pues tampoco hay más problema. Pero en el momento en el que nuestra carpeta de WhatsApp se desborde, nuestra caché de Facebook sea demasiado alta, pues ahí tenemos un pequeño fallo. Vamos a dejar aquí la review. Como siempre, os invitamos a que le dejen me gusta si os ha gustado el vídeo. Vamos a hacer comparativas con móviles de su precio. Como decimos, por lo menos con dos, y ya seguro que sabéis cuáles son. Os invitamos a que os suscribáis al canal para no perderos esas comparativas. Y también a que compartáis el vídeo en redes sociales. Muchas veces os hacemos retweet desde la propia cuenta de FaxAndroid porque habéis dado al me gusta o al compartir en Twitter desde YouTube. Os lo agradecemos y siempre que está en nuestra mano también os vamos a hacer retweet a vosotros. Como siempre, un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.